La Administración Cabanera de Honduras pone a disposición del pueblo hondureño y principalmente de los obligados tributarios una herramienta interactiva y de fácil acceso y de mucha utilidad para aquellos que están interesados en adquirir un vehículo e importarlo al territorio nacional. Lo que hemos denominado el cotizador vehicular, que es una herramienta que encuentra en servicios en línea dentro del sistema automatizado de rentas aduaneras y lo que le da justamente es un valor aproximado de un vehículo para ingresarlo al territorio hondureño. Esto no incluye, por supuesto, los valores que le puedan cobrar por el almacenaje dentro de un depósito previo a que lo someta a un régimen aduanero o los servicios que cobre otra institución dentro de una aduana que está involucrada en el proceso aduanero. En ese sentido, el cotizador vehicular es de mucha utilidad precisamente para que no los vayan a extorsionar aquellas personas que se dedican a este negocio o que pretendan cobrarles grandes cantidades de dinero sin que estén previamente establecidos en ley. El cotizador vehicular le da un valor aproximado de lo que podría costar un vehículo y su introducción al territorio hondureño. ¡Gracias por ver el saludo!